A pesar de que todavía un tramo de la autopista está incomunicado debido a inundaciones, a partir de la madrugada de hoy ya comenzaron a restablecerse la mayoría de las rutas de ómnibus nacionales y de Vía Azul. Nosotros en este caso comenzamos sacando un extra en horas de la madrugada y después incorporando todos los carros a las salidas normales, excepto Matanza, Aguada, que no hay comunicación ahí con la provincia de Matanza. A partir de Amarilla no tenemos comunicación. Es bueno señalar que el recorrido es un recorrido alternativo. O sea, nosotros tenemos que ir, por ejemplo, el carro a las 6 de la mañana, tuvo que ir a Roda, recoger los pasajes que tenía en Roda y virar a Ranchuelo, Ranchuelo-Esperanza, Esperanza incorporarse a la carretera central hasta Jovellano, de Jovellano salir al kilómetro 135 y de ahí a La Habana. De igual manera ya existe transportación desde la ciudad capital hacia los 8 municipios cienfuegueros. Con la excepción del municipio de Abreu, que aunque está restablecido, existe una desviación en el internerario de la ruta hacia la cabecera provincial por el vía nuevo, salir a Constancia, porque todavía en el puente de Amují se está evaluando ahí por las autoridades del municipio situaciones que hay de descarnamiento y demás en el tema del puente, hasta que certifiquen que por ahí se pueden pasar los sueños. La situación más compleja la tienen hoy los servicios rurales, de manera específica los asentamientos de Aguada de Pasajeros y Cumanayagua, territorios más afectados por las lluvias. En la medida que disminuyan las inundaciones, se reiniciarán paulatinamente las rutas que todavía no prestan servicios. Los pasajeros podrán estar informados a través de los teléfonos 43 51 60 50 y 43 55 88 41, habilitados las 24 horas del día. Según directivos de transporte, los choferes deben reducir la velocidad de sus vehículos cuando transiten por puentes, principalmente los ubicados en el circuito sur 100 fueguero. Damaris Leiva Feijo, Notisur.